Como parte de la campaña Súmate, la Secretaría de Educación de Guanajuato benefició con 717 kits de útiles escolares a estudiantes de primarias con mayor necesidad, tanto de la zona urbana como rural del municipio de León. La entrega de los kits se realizó en las instalaciones de la primaria Lucas Salamán, ubicada en la colonia Cerrito de Jerez, y estuvo encabezada por Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación, quien agradeció a los voluntarios que participan en esta campaña, ya que de esa manera contribuyen a mejorar la educación de los estudiantes guanajuatenses, lo que en un futuro les ayudará a tener una mejor calidad de vida. Algunas de las escuelas que se vieron beneficiadas con estos kits son Enrique Repsamen, de San José de los Romeros, Adolfo López Mateos, de la comunidad Los Jacales, Francisco Javier Mina, del Derramadero, Tierra y Libertad, de Mesa de Ibarrilla, así como María Grieber, del Rincón Grande. Fue gracias al trabajo colaborativo entre el voluntariado CEG y el personal de la delegación León que se pudieron obtener estos kits escolares a través de instituciones como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la empresa Biofilia, la recicladora La Españita, así como diversas escuelas de nivel medio superior y superior. TV4 Noticias.